Con 91 votos se aprobó el proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. La normativa no modifica la tabla del impuesto a la herencia ni tiene fines recaudatorios. La propuesta que fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico establece mecanismos para evitar que personas utilicen figuras como fideicomisos, paraísos fiscales y fundaciones para eludir el pago del impuesto. Los recursos que genere serán destinados a becas de educación superior para el quintil más bajo de ingresos de la población ecuatoriana, con preferencias a los miembros de comunidades y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, montuvio, migrantes e hijos de madres jefas de hogar. El proyecto fue remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Contigo de Ley. Atribución de la Comisión de Régimen Económicoämä Gracias por ver el video.